El Eren... Quiere salir del Country. ¿Qué? ¡En la puta que te parió, alcahuete! ¿Cómo es eso que quieres salir del Country? ¿No ves que detrás de esos muros hay drogas, prostitución, alcohol, eso es lo que querés vos! ¡Sí, eso quiero, ¿cuál es? ¡Te voy a recargar un...! A ver niño, ¿por qué querés irte? Acá en el Country tenemos pileta, tenemos boliche propio, tenemos cochera... ¡Toy harto de vivir acá, loco! Todo muy fino, todo muy careta para mí. Allá afuera los gigantes tienen tetas de 10 toneladas Culos de 15 metros y 10 de profundidad Y acá me tengo que conformar con espiarle a mi hermana adoptiva Imaginate el tamaño de los falsos que se deben fumar los gigantes Mmm... Tienes razón, Eren Me voy a la mierda Eduardo, no te vayas No nos abandones que iba a llevar a ti la soda Mira, escúchame una cosa, Karina Lo que vos hagas me deja sin cuidado Pero hijo de puta Y ustedes dos, niños Nos vimos en Disney Los tetones miden entre 10 y 15 metros Aunque hay tetones de 1 metro 90 con tacos altos y medio jet también Pero esos son más difíciles de encontrarlos desde que de la soda los prohibió en el 2012 Los tetones no consumen carne chancho Claro, no son boludos, no comen vidrio Solo consumen carne humana Andan en bolas, lo sucio, como se ve en la foto No tienen drama de mostrar las pelotas al aire Y tienen un olor a pata que a medida que van avanzando Estamos avanzando como Charnovil al barrio Como Fukushima Que culiao Mira vos lo que es la esencia y el estudio Profe, tienen algún punto débil esos culiao Para que no nos morfen Si, mirá El punto débil como todo flaco alto es la nuca Este sector es el que tenemos que soplar Vos soplás ahí y quedás rendido en el piso, el flaco Esa técnica le hacía papá, mamá Que en boli la clase doy, ¿no? Por lo menos faltó la vieja lengua Che, Gastón, préndete una tuca No tengo, culiao, no consigo ningún lado Me quiero salir pa' vos Tampoco yo no jugué el juego de la valla en azul No servía, solo existen Que mierda es eso, sólo mexicanos que quieren cruzar el muro, sólo en la once y catorce Boludo presta atención a la clase No hay más de los tetones No hay más de los tetones No hay más de los tetones Mantengan la calma, ya mismo nos comunicaremos con Mazinger para que nos ayude Hola, dígame con quién hablo Kushi, nos están atacando en el country y las delicias te necesitamos Váyanse las putas que los parió, ustedes me discriminaron por ser fiel y no me dejaron entrar ahí Eh, paro, te embolé Así que ahora que los aplasten de su gigante loco, chao, aparte tengo una joda Mazinger Ay, su hija, brujo, me come los gigantes Sí, sí, tengo 14 años Me voy a caer a las putas, ¿sí? ¿Conoces lo que es una argolla, loco, carajo? ¡No sé, boludas, por favor, no tome los gigantes! Espérame, cagona, su... ¡Mira esa estricta que tienes aquí abajo! ¡Hijos mío! ¡Vayan sin mí! ¡Sean fuertes, recuérdenme! ¡Listo, ya dijo! ¡Chao, mami! ¡Te vemos, mami! ¡Hijo de puta, estabas jodiendo! ¡Vuelvan acá, ayúdenme! ¡No me coman, soy más dura que travesti en invierno! ¡Que voy a ser una pata de bullos, hígado! ¡A la mierda de mierda! ¡Nos están entrando como linchos y focos! ¿Qué vamos a hacer? ¡Bien! ¡Mira! ¡Hola! ¡Soy Anto! ¡Desde acá! ¡Nos están comiendo vivos los gigantes! ¡Calor! ¡Mira cómo se le mueve la poronga cuando coge! ¡Qué asco! ¡Toma de putazo! ¡Lo mató, sí! ¡Nos salvó a todos! ¡Sabía que el punto débil era la nuca! ¡¿Cómo hizo, señorita?! ¡Jajaja! ¡Y bueno, llevan décadas soplándome la nuca! ¡Algo he aprendido! ¡Ataque a los tetones!